Extraordinario Extraordinario Fuiste a la cruz del Calvario Mostraste tu poder Extraordinario Llevar este mensaje es necesario Desde mi barrio Al escenario Extraordinario Hace unos años empezó esta locura Haberte conocido realmente fue una aventura Vi que de lo ordinario haces algo extraordinario Pues del anonimato me llevaste al escenario Increíble aunque parezca demencia Lo sobrenatural te sale con excelencia Sé que para muchos esto es pura ignorancia Porque no han tenido con Jesús una experiencia Extraordinario Fuiste a la cruz del Calvario Mostraste tu poder Extraordinario Llevar este mensaje es necesario Extraordinario Desde mi barrio Al escenario Extraordinario 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 Brillas con tu luz Te demostraste tu amor Te demostraste tu amor en una cruz El remedio Es el remedio Es el extraordinario Cada segundo que yo tenga en mi canción Será para anunciar salvación a mi nación Será para invitarle al mundo a través de este medio El glorio Que es y sigue siendo Jesús El extraordinario 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 ¡Qué extraordinario! Fuiste a la cruz del Calvario Mostraste tu poder extraordinario Llevar este mensaje es necesario Desde mi barrio al escenario Extraordinario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!